¡Suscríbete al canal! La nueva juventud, trayéndole el chamamé, con estilo santiagueño, para hacerlos bailar y disfrutar. ¡Hay que llenar la pista! ¡Vamos, vamos! ¡Que se llene de fiesta, que se llene de chamamé! ¡Esto es la nueva, la nueva, la nueva! ¡Arriba esos bailarines, arriba todos en la noche, vamos! ¡Vamos a bailar, mis amigos! ¡Vamos a divertirnos en esta noche espectacular para bailar entre familia y amigos! ¡Vamos! ¡Joda la noche, joda! ¡Joda! ¡Ay, me está gustando, me está gustando! ¡Vamos! ¡Eso, eso, eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Porque el que no baila, señores, es un aburrido che! ¡Vamos! ¡Arriba la joda, señores, arriba! ¡Aguante la gente! ¡Vamos! ¡Vamos! una copa en el pecho de algún cantor que saca al hombro y entrega su corazón pintando estrellas mil días se van y un sol amanecido sin que se va como alejarme de mi ancestral religión si soy astilla de un palo que aún no murió bueno la jornada de hoy, esto empezó son los siete domingos de folclore esto está oficiado por la edición de Puerto Leverizo, hace 11 años que lo estamos haciendo, así que bueno, bravo, la gente que no se puede ir de vacaciones tiene un lugar donde venir a bailar, a escuchar música y este es el lugar, la plaza del 7 de octubre ¿cuáles son los artistas? los artistas que se encuentran hoy, el chango de Tartagal Milda Arancibia que está actuando ahora en minutos más va a estar la nueva juventud en Chamamé y Cierra Nuda el Barrio ¿no? no, en fin, está, bien, no hacemos fin de semana van a actuar los Marcelo Luna y Los Peñeros que yo soy Marcelo Luna vamos a estar actuando, el grupo municipal de danza Alboré de Tradiciones este, el Churito Cinero que viene del lado de Lecheberry bueno, siempre se acercan los músicos amigos esto para mí es un éxito del primer día hace 11 años el director de Cultura que ya no se encuentra entre nosotros Daniel Romal dijo, vamos a hacer todos los domingos un éxito desde el primer día y así seguimos estamos cumpliendo 11 años acá así que bravo ¿una invitación para que no debes ir de fin? no, toda la gente que quiera venir, que venga que no se va a arrepentir porque esto la verdad es una cosa maravillosa corena de mi esperanza delirio de mi placer amante yo quiero ser sin que me quede dudanza amante yo quiero ser sin que me quede dudanza te hablo con toda confianza y te entrego mi sufrir si no vio una respuesta hizo que le poco cuesta para no vivir peñando hizo que le poco cuesta para no vivir peñando yo te diré desde cuando entrego llena de la que otra vez seré el valor más constante más puro y más verdadero seré el valor más constante más puro y más verdadero por eso mucho te quiero me dedico a hacer todo más bien ¡Gracias! 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 A buscar una dama A buscar una dama